Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, vamos a ver si es hoy el día por fin en el que conseguimos los últimos barriles que me quedan Ayer conseguí uno más en un cofre de gran desafío ¿Dónde está el barril? Me quedan seis Con conseguir dos mañana, que es domingo épico, ya podría pedir esas últimas cuatro Así que espero que por lo menos consigamos dos Tengo un cofre de 11 victorias por aquí Que conseguí ayer con el mazo de... Este De las mosqueteras más curación Me mola muchísimo este mazo Y bueno, iba 11-1 como en el que os comenté ayer Y se me lió las dos últimas, yo no sé cómo lo hago, de verdad 11-1 y me pongo súper nervioso en la última y la lío Encima la última, la última batalla Le reventé yo primero la primera torre, ¿no? Y bueno, le hice el combo de ariete más esbirros y curación Porque me había tirado el bolazo Y le reventé la torre enseguida Y aún me remontó, me puse súper nervioso Y me remontó aún, pero bueno Vamos a abrir ahí algún cofre A ver si por alguna de aquellas conseguimos alguno por aquí Pues va a ser que no Cofre de coronas, tenemos el de oro también Vamos, un barril, solo un barril Bueno, me hacen falta mínimo dos Mínimo dos Bueno, a ver Conseguí un cementerio también ayer En un cofre de cinco victorias de gran desafío No me toca ni una épica Me cago en En un cofre de cinco victorias me tocó un cementerio Y no sé si conseguí Si un chispita me parece que me tocó también Vale, vamos a ello A ver, me quedan tres cementerios para subirlo al nivel cuatro No estaría mal, yo lo dejo caer Un hielo Cuatro esqueletos Cuatro príncipes Ha salido todas las comunes Pero no todas las especiales Mira, por lo menos 77 dones Me quedan ya súper poquitos Vaya Vaya cofre Más malo Vaya cofre Me cago en todo, tío No hay manera de hacerse con esos dos barriles Es que mañana ya lo pediría Y ya Lo tendríamos para subir al nivel máximo Me cago en todo Es que no puedo jugar con lockbait Porque me revientan con una descarga Y no mola Es que no puedo hacer nada Bueno, vamos a probar con el mazo Bueno, tengo solo mazos de mosqueteras, eh Pero por lo menos son diferentes, eh Por lo menos no es el mismo de siempre Vamos a probar con este Con el minero Me está molando bastante Vamos a ver si Si podemos liarla un poquito Buena suerte Es que me joden muchísimo Sobre todo los mazos estos con mosqueteras Porque Llevan el minero Y Cuando te entran Te entran a por el elixir Y si te co... Si les jodes tú el elixir a ellos Aunque lleven el mismo mazo de mosqueteras El del monta, por ejemplo Si vas jodiendo el elixir con el minero Es complicado Pero me mola Me mola mucho En el gran desafío, por ejemplo Que tiro las mosqueteras aquí Igual lleva el rayo Wow Wow Voy a tener que soltarlas aquí No me queda otra Me meto un bolazo, estoy jodido Pero Al menos, mira Me ha soltado bastante Me lo reviento todo Pero por lo menos No me revienta la torre Vale Le meto ese hueso Debería de haber colocado Bueno, ahora ya lo sabemos Puedo colocar el elixir a un lado Bueno, mira Por lo menos Con el caballero ese Le hemos jodido ahí un poquito Vale Pues vamos a colocar Ahora sí Lo coloco en esta parte Y así que no me joda toda Es que os soltaba las mosqueteras ahí O no lo paraba Por lo menos Hemos reventado el globo rápido Este mazo siempre me cuesta la vida De defender Encima no sé si llevará descarga O llevará Joder, es que no puedo No puedo sueltar nada O flechas Muchas veces llevan flechas A ver si A ver si nos suelta el polazo O la descarga O bueno Por lo menos Las mosqueteras ya sabemos Que no se las carga Así que vamos a soltarlas aquí detrás Esa torre está Está jodida Así que vamos a intentar Entrar con un minero Ya a ver si me mete el polazo Por lo menos tenemos ahí Vale Aún no lo he metido Vamos Les queda una uña Y podemos aprovecharlo Vale, vale, vale Tenemos la torre Tenemos la torre Pues vamos a entrar A por la izquierda Me ha tirado la descarga Así que No sé cómo pillarlo Vamos Minero Caballero Esqueletos El tema es Asfixiar Asfixiarlo con tanta cosa Vale Vale, esos duendes Por lo menos Tenemos el caballero aún Están recibiendo Los golpes Los duendes A ver Otra vez Vamos Vamos Sí señor Vale No me tirara la descarga ahora Lo está guardando Para las mosqueteras Me cago en todo A ver Tengo que pararlo Vamos al globo Todos al globo Vamos Ahí está Vale Hemos parado Bastante bien He empezado a atacarle Ahí Porque es que si no Nos reventaba Como tenía elixir Por dos Bueno, tenía el recolector De elixir He empezado a atacar A saco Porque si no Se nos liaba Bueno, pues no ha estado mal La primera Vamos a probar otra Con este mazo Y después si eso Probaremos con este Que acabo de De verlo por aquí Por Tibi Royale Y tiene buena pinta Es así parecido a este Pero con minero Y no sé que le quita La pandilla Los esqueletos Los esqueletos Por la curación Bueno Puede estar bastante Vamos a probar con este Vamos a probar con este Y a ver si Podemos liarla también Joder Dos barriles Es que necesito conseguir Hoy dos barriles Bueno, igual me toca mañana En la tienda También puede ser También puede ser Es que no me sale Ni nada de tres En la tienda Bueno, a ver como Como entramos Porque ariete Más duendes No vale la pena Vamos a meter Los duendes por aquí Hola, hola, hola Bueno, pues mira Que nos joda un poquito Ahí la torre Pero Por lo menos Tenemos el elixir No sé si llevará rayo O Con el rayo Si que suelen joderme Un poquito más Que con el bolazo Con el bolazo al oscuro Y ya está, ¿no? Bueno, se me tiran Vale Vamos a curarlas, eh Espera No vamos a curarlas aún No vamos a curarlas aún Vamos a meter ahora Los esbirros Y ahora sí Vamos Vamos Como me mola Esa jugada, de verdad Con un ariete Por ahí por el medio Ayer le alí en el desafío De una manera Con esa jugada prácticamente, eh Le metes el ariete La horda Ahora porque no tenía mucho elixir También vale la pena Muchas veces Guardarte la curación No enseñarla Y a última hora Le haces la jugada esa Que no se la espera Y lo pillas Pero Pero De una manera bestial Vamos a intentar colocar el elixir otra vez Lo que parece Bueno, me ha tirado el tornado, eh Así que Si me tira el dragón Uy No sé si voy a poder pararlo, eh Si no me tira el veneno No me lo tira No me lo tira Es que también Tiene que elegir, ¿no? Vamos Me descarga Bien, vamos Bastante bien No quiero soltar aún No quiero soltar aún esto Pero es que si me duro el mosquito Bueno, va He perdido ya algo del elixir Pero es que no quería soltarlas Porque tengo casi el elixir por dos Y si suelto ahora un ariete Más la horda Se puede liar, eh No me lo suelta el veneno ahora, eh Vamos Ahora Vamos No Ahora ya se la sabe Es que es eso Por eso Vale la pena aguantar Sin enseñarle Me la juego, eh Creo que voy a usar el minero para Para defender Vale, pues ariete también Ariete que va Es que si no Estaba jodido, eh Vale Creo que coloco otra, eh Aunque igual me la juego Colocando otra Como en todo Vale, con las mosquetas Podemos defender bastante bien, eh El cementerio Vamos a Vamos a soltar Por aquí Me voy a meter el tornado Lul Cuidado, cuidado, cuidado Las arrocas no pueden llegar Vale, con esa pandilla lo tenemos Y ahora las curamos Vamos Y el ariete por la derecha Vamos ya Vamos ya Me haganchaba Es que me encanta hacer esa jugada Me está molando muchísimo la curación Con el ariete Y las mosquetas Y los esbirros La verdad es Esbirros Es brutal, eh Con la curación Pero necesitamos bastante elixir Para poder hacer todo el combo, ¿no? Eso sí Contra una descarga Y un mago eléctrico O unas flechas Si llevan eso O veneno Y mago eléctrico Como me ha hecho Esa vez, ¿no? Que me ha tirado el veneno Y enseguida el mago eléctrico Ahí para que La reviente rápido Pues sí que te puede pillar Y malgastas la curación Si malgastas la curación También Estás jodido Pero también está bastante bien El El combo con el ariete Y el Y el minero, eh Porque así aguantan un poquito más Mira No debería de haber soltado la descarga No debería de haberla soltado Chispitas a cinco Ay, Dios mío A ver cómo lo paramos Luego nos ha escapado una Vale Pues lo paramos Fácilmente Eh Vale Sí, sí, sí Igual entran las de fuego No, ni eso, ¿no? Vale, perfecto Podría haber metido una curación por ahí Vamos a Vamos a jugar esta batalla así Sin mostrarle la curación Y en la Y a última hora Intentaré pillarlo Porque es que si no Ya se la esperan y Y así a última hora Se piensan que Que lo tienen controlado Y le metes la curación Y entonces sí que lo pillamos Me ha tirado la descarga, creo, eh Muy bueno Se ha resuelto el ariete Vamos a esperar a que pasen los duendes Va Mira, ya han sido fallados Vale Ha soltado el bolazo ya Así que Ojo, eh El tema es ese En el momento que suelten el bolazo Ya sea para las mosqueteras Para el elixir Si es para el elixir Sí que la lían Si tiran el bolazo al elixir Entonces sí que lo pillas Sobre todo cuando tienes el elixir por dos Le sueltas el ariete El ariete La horda de esbirros Y la curación Podemos intentarlo, eh No me acordaba No me acordaba de De los bárbaros A ver, puedo meter la Es que la horda no me gusta Buah Sí, se nos va a liar Sí Prena, prena Joder Necesito más el elixir No sé si vas a ir bien, eh No sé si vas a ir bien No tengo nada claro Vale, vamos a enterar el ariete No sé si vamos a poder parar, eh Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos a soltar el bolazo Estaba claro La pandilla sí que no No puedo curarla Vale, ahora Tenemos que parar las de fuego Vale, y entramos por la izquierda, eh Podemos pillarlo Podemos pillarlo A no ser que meta el bolazo Vale, no nos mete el bolazo Me cabe en todo Pues jodido Jodido Vamos No se la esperaba, eh No se la esperaba Para nada Vamos 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 Que te era esa Vamos ya A uno A uno Se había quedado la torre Vamos ya ¿Veis? No se la esperaba Se ha guardado el bolazo Para meterlo en la torre Y lo hemos pillado Y lo hemos pillado Pero bien, eh Vamos a volar Vamos a volar Esta batalla Tema es eso Intentar aprovechar la curación Y puedes hacerlo O de esa manera O ya Si te sueltas el bolazo De primeras Entras directamente Con ariete La horda Y le metes la curación Y es súper difícil De parar eso Incluso con un minero después Pero ya necesitas Bastante elixir Eso cuando tienes elixir por dos Si que puedes hacerlo Y metes la curación Incluso puedes curar al minero También, ¿no? Si lo tiras por delante de la torre Vamos a probar otra Va No está mal, eh Con el minero No había probado El El mazo este Y no está mal también A ver ¿Cómo empezamos? Pues tengo que meter un ariete Y un minero no El elixir Lo tenemos aquí ya Lo que pasa es que si me doy el elixir Igual se me complica Vamos a Sí Debería de parar primero Se me va a complicar Me va a meter un gigante o algo Ah, pues no, mira Pues perfecto Vamos a entrar Por aquí El tema es reventarles el elixir Con este mazo Y encima Si me para eso Pues le jodemos la torre Vale Es el mazo del golem Con leñador Wow Y el leñador al fin Tío, ¿por qué me está tocando esta peña? Estoy alto de copas Pero tampoco Tontería Bueno, bueno Podemos un poquito de ir a torre Lleva el rayo Con ese mazo Voy a meter la descarga Sí Voy a meter la descarga Porque prefiero Guardarme No, no puedo meter unas Unas mosqueteras Vamos a meter la mosquetera Por la izquierda Lo malo es para defender También Que claro No tengo el minero Ay, no tengo el caballero En este mazo Estaba claro Que me iba a soltar el rayo Pero bueno El tema se entra por aquí Vale Vamos a entrar con la Vale, vale Entretemos al El leñador ese Tío No puede reventarme la horda Vamos Vale Tenemos el leñador Y el mega fierro No entra en la furia Vale Lo hemos parado Bastante bien De momento bien Pero con ese leñador A las cinco No me pido un pelo Voy a colocar el exit Ya porque queda un minuto Y así a ver Si no lo coloca él A ver Es que si las meto en medio Sí que me puede pillar Así que Y si las ¡Ah! Se nos ha apagado Tío, de verdad De verdad No puedo hacer esto Mejor Vamos Vamos a Vamos a Andrar por la derecha Y la horda Vamos ¡Cuidado ya ya! ¡Vamos! ¡No me mete el rayo! Lo hemos pillado Lo hemos pillado Lo hemos pillado Va a explotar el El golem Pero metemos el Y ya tenemos la La horda ¡Dios! Que me ha salido bien Ni todo, eh Del fallo Me ha salido bien Ni todo No cantes victoria No cantes victoria Sí, sí Puedo cantar victoria Puedo cantar victoria Cinco segundos No me da tiempo ¡Madre! Madre como Lo hemos liado De verdad Impresionante El tema era ese Entrar por la derecha Pero es que si metía Las dos monstrueras Me metía el rayo en la torre Estaba jodido para defender Pero no ha metido el rayo No sé por qué Bueno Pues no está mal, eh Ha molado Ha molado Yo es que me lo paso Pipa Con estos mazos De la curación Me mola bastante, eh A ver Posición 24 Bueno, no estamos mal, eh Pero ya digo No estaba tan, tan alto Como otras veces de copas Como para que me tocaran Estos niveles Que flipa El chispitas es a cinco El leñador a cinco El golem El rayo al Todo al máximo Este mazo Podría estar perfectamente Perfectamente entre los 100 primeros Con ese mazo, eh Hay uno que está el segundo O el tercero del mundo Con ese mazo igual Con todo al máximo Es que lo tiene todo al máximo Podría estar entre los 10 primeros Del mundo incluso Flipa Bueno, pues ha estado bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de ahí Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!